¡Oh! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Chiquita! ¡Oye Dios capaz! ¡Oh! Antes de ir y des, quiero decir Que estoy muy triste, pues yo les amo Y no, que no permite Sería mi muerte, al no tenerte En cuestión, te amo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Vémonos estar sin ti Te amo, déjame acercar, no te vayas nunca Vémonos estar sin ti Te amo, déjame acercar, no te vayas nunca ¡Oh! 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 Oye, oye Oye ¡Vuévale! Óchale, échale ¡Sí que suene! ¡Que suene! Bueno, tócale mi querido Raúl Tócale, 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 tócale Las mejores compras de todo el lino Cuando nosotros no tenemos competencia Como tuplecitos ¡Ay, Dios mío! ¡El chile! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es chingada! Y dice, ¿qué dice, qué dice? Muñeca, muñeca, muñeca Muñeca, porque es que te importas así Muñeca, porque es que te importas así Muñeca, porque es que te importas así Esquipa, 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 esquipa Si eres más lo que decís Pues cierto, quiere decir a mi disciplinario Y el mundo es un rellano Y tú, pagarás por lo que dices No seas en esquiva 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 El chiqui-striki Al camino de Lumbia Hoy te los echamos Los ángeles de pan